Nos vamos al fútbol. El Club Deportivo Guadiaro visita este domingo al conjunto del Balón de Cádiz en la 19ª jornada de Primera Andaluza. El encuentro está previsto que comience a las 11.30 en las instalaciones del Rosario de Puerto y contará con el arbitraje de Gallardo Rodríguez. El Club Deportivo Guadiaro logró sumar un importante punto frente al Bazán Grupo de Empresas, uno de los ogros de la categoría. Fue el pasado domingo en el Municipal La Unión con dos auténticos golazos marca de la casa, obra de Selu y José Gabriel. Ahora el conjunto que entrena Sergio Mena tratará de hacer bueno el punto ganando al Balón de Cádiz, otro de los gallitos del curso, que marcha tercero en la tabla con 36 puntos a solo dos puntos del Trebujena, líder del campeonato. El filial cadista llega a este encuentro con la necesidad de ganar tras encadenar dos derrotas de manera consecutiva. La primera ante el Chiclana Industrial, choque que finalizó con un incontestable 3-1, y con ello venía cómo se cortaba una charla positiva de cuatro victorias consecutivas. Por otro lado, derrota abultada el domingo pasado en el López Púa, terreno de la Unión Deportiva Tarifa, por 3-0. Por su parte, el Club Deportivo Guadiaro, instalado en la zona templada de la clasificación con un total de 20 puntos, afronta este partido con muchas ganas y de realizar un buen encuentro que permita seguir la buena racha de puntos sumados hasta la fecha tras el parón de Navidad. Sergio Mena, entrenador del conjunto Granota, ha comentado a Canal San Roque y Radio Televisión Municipal que tendrá a casi todos sus efectivos para afrontar con garantía el choque del próximo domingo. De hecho, Juanjo Reyes y Sergio Luque vuelven a la convocatoria y no podrá disponer de Selu, que cumple ciclo de acumulación de tarjetas amarillas. En el capítulo de lesionados, Amado no estará en el partido, pero todo parece indicar que regresaría la jornada número 20. Por su parte, Marco continúa en proceso de recuperación.